...de la fundación Don Bosco, lamentablemente ayer, dos víctimas fatales en la Junta 38. Desde el año pasado sucede lo mismo. ¿Qué hay para decir respecto a esto? Mira, casi me alegro de que haya muerto, porque parece que todavía no son suficientes los muertos como para que las autoridades tengan en cuenta lo que hay que hacer, ¿entendido? En cada accidente de tránsito hay una falla en la capacitación de aquel que maneja una moto o otro tipo de vehículo. Ya en el 2007 se había aplicado una ordenanza, la 4252, que exigía tres meses de capacitación. Durante un año y medio más o menos se puso en práctica esa ordenanza, pero después cambió de gestión y se bajó a una semana. En una semana, ¿quién puede adquirir los conocimientos necesarios para que el joven esté convencido de que sí o sí tiene que llevar el tapo puesto? O que sí o sí tiene que cumplir con las normas reales. Nosotros queremos llegar a esa educación, capacitación, que realmente sea suficiente para que todos tomemos conciencia de que no podemos salir a la calle si no estamos bien preparados. Hay dos cuestiones en común, la falta de conciencia de la motocicleta y la ruta 38 sin luz y en la parte donde va la motocicleta, en la ciclovía, no hay lleno de mareza, no se puede circular por ese sector. La infraestructura vial es importantísima, si no la tenemos en cuenta vamos a tener los hechos que nos están acorralando constantemente. Tenemos que tenerla en óptimas condiciones. Al lado del camino, esa franja de espacio que hay, muchas veces está llena de mareza, y oculta a lo mejor unas piernas muy grandes. Entonces, todo tiene que estar en óptimas condiciones. ¿A quién le corresponde este cuidado? ¿Municipalidad, la provincia, vialidad? La realidad, y también la provincia, y también la municipalidad. Todos estamos en esta misma tarea de preservar la vida de nuestro ciudadano. ¿Usted cree que esto se debería empezar desde el colegio, o dando con personas profesionalizadas, instituirla como una materia en el colegio para el día de mañana, para que puedan haber buenos conductores? Con fecha del 28 de agosto del 2007, el entonces gobernador de Catamarca, el señor agrónomo Vizuela de Nura, firmó un decreto por el cual educación vial debía ser una materia obligatoria en todos los niveles, y aclara desde el inicio hasta la universidad. Y eso sostiene la Fundación López. Muchas gracias. Gracias.